A ver, este es el mejor video que puedes tú ver si eres free to player porque en todos los videos que yo hago en el canal me dicen yo no puedo tener ese módulo y mira, te metes acá en los marcadores si, eso está acá en el hangar le haces clic en marcadores y esfuerzos titánicos salió ayer y yo estaba viendo cómo acumular puntos yo tengo una cuenta Liga Campeón maxiada y ya pude acumular la mitad de la puntuación pero porque este marcador es especial, fíjate aquí está la línea de los premios y está el módulo nuevo para los titanes este módulo le sirve a cualquier titán el único que realmente no le sirve es al charanga pobre charanga ahí, una F en los comentarios porque el charanga no aguanta nada pero este módulo lo más importante es que te va a volver inmune a la atenuación de defensa y la atenuación de defensa es una de las habilidades que tienen las armas de los titanes prácticamente tus puntos de defensa van a funcionar mejor en contra de otros titanes o armas porque hay armas que también ignoran esos puntos de defensa ok, fíjate ¿qué tienes que hacer? en los marcadores hay un símbolo de exclamación al lado del señor y te va a indicar qué tipo de acciones y qué puntaje vas a obtener las tres primeras son las que vas a poder hacer jugando vas a obtener puntos por el daño que hagas con el titán vas a poder ganar puntos también por las balizas capturadas por tu titán y por sacar al titán en batalla vas a poder obtener, fíjate por las balizas son 10 y 10 puedes agarrar una o dos balizas y por el daño cada 25 mil no, cada 250 mil te da 5 puntos digamos que la primera es la más complicada y por acá hay otras actividades que también te van a dar buena puntuación pero tienes que subir de nivel al titán y tienes que subir de nivel a las armas es decir, vas a gastar platino pero vale la pena o no vale la pena si tú ya tienes una cuenta maxiada y tienes tu titán maxiado nivel 100, 150, por allí más de 90 y no te alcanza suficiente el platino te voy a dar este truco fíjate, yo tengo 3.335 para ser exactos tengo 3.335 puntos a mí lo que se me ocurrió es que si no te alcanza suficiente PT y quieres aprovechar al máximo arriesgar todo por ese módulo busques a este titán que lo debes de tener porque te lo regalan y estas armas por defectos que también podrías tener alguna que otra vas al titán y fíjate que hay un descuento y esto me va a dar puntos voy a subir todo a nivel 10 y vamos a ver cuántos puntos voy a obtener en los marcadores es el titán más barato de subir de nivel prácticamente sería un truco súper 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 bueno si quieres extender al máximo ese PT ¿en qué nivel estoy? estoy en 8 estoy al 9 uff, creo que me pasé ok, ya estoy a nivel 10 me voy a devolver y voy a ver los esfuerzos titánicos fíjate pasé de 3.335 a 4.145 bastantísimos puntos y no me gasté casi nada de PT porque estoy subiendo el titán más barato y estoy aprovechando el descuento ok, fíjate voy a llegar a los 5.000 solamente que subiendo 8 nivel de este titán yo creo que este consejo es el mejor para alguien que sea free to play y no tenga suficiente PT para subir su propio titán o sus propias cosas tú digas, pinceladas pero vale la pena si vale la pena joder si vale la pena porque ese módulo está muy muy chido prácticamente está gastando PT para comprar el módulo pero a un precio económico yo creo que ya con esto ya con esto que me gasté que me gasté como que menos de 100 de PT ya llegué a los 5.000 vamos a ver si uff me faltó 50 45 también tengo la opción de subir las armas ojo con las armas que son también muy baratas así que vámonos con el titán fíjate cuántos puntos puedo obtener y cuánto PT me gasté realmente que es algo que sí vale la pena y es un buen truco que tú puedes aplicar vamos a ver uff aquí me pasé al 12 sí al nivel 12 vamos a ver cuántos puntos tengo por acá y fíjate ya tengo 6.000 puntos me hice con ciento y pico de PT me hice casi 3.000 puntos casi 3.000 puntos sí más o menos 2.000 y pico 2.500 calculemos está más más que bien súper más que bien para poder hacer un poquito empujar ¿no? yo te recomiendo que juegues pero si no no te alcanza el tiempo porque quizás no juegas bien con tu titán o pierdes o no tienes tiempo para jugar 2-3 horas al día este truco está más que chido yo te daría el consejo que solamente lo hagas hasta llegar al módulo porque es el mejor premio que hay para mí es el mejor premio sin duda alguna fíjate que me lo gané lo pude reclamar ahora el arma sónica no te daría el consejo realmente porque estas armas van van sí porque sí van a ser balanceadas pero si tú quieres bueno ya que gastaste todo ese PT en el titán fíjate me voy a poner a subir a las armas del nivel y vamos a subirla hasta nivel 10 ¿sí? hacia nivel 10 te puedes gastar más o menos creo que como 100 y algo de PT ¿sí? ok y voy a subir la otra estas son las armas más baratas de verdad que sí fíjate 7 y déjame ver una de estas ya una de estas es 15 y déjame buscar una de estas joder 19 prácticamente si no te alcanza el PT puedes hacer lo mismo con estas tres armas y yo creo que con subiendo tres armas a nivel 10 vamos a ver cuántos puntos me dan ok y estás pagando sí que estás pagando estás pagando allí por un poquito pero esto te doy como consejo de ayuda si te hacen falta mil dos mil puntos no es para que te gastes todo el PT para llenar los 5 mil puntos porque yo sé que tú también puedes jugar y obtener algunos puntos quizás juegas con unos amigos y unos amigos te ayudan y bueno fíjate vamos a ver cuántos puntos pudimos alcanzar ok más o menos me me subí todo a nivel 30 y joder 8 mil 540 y algo fíjate me hice muchísimos puntos acá como con 300 de PT no te recomiendo esto pero bueno te estoy dando esas opciones para que tú veas qué puedes hacer a tu favor recuerda que todo esto está aquí bien explicado te va diciendo qué puntuación qué vale la pena fíjate si subes un subsistema del titán del 11 al 20 te dan 150 puntos joder muchísimos puntos de verdad que esta es una opción que yo te recomiendo porque ese nuevo módulo si tú lo buscas está demasiado demasiado bueno es lo que ahorita está de meta si es lo que está de meta tiene características sumamente buenas para todos los titanes bueno espero que esto te sirva más o menos como consejo recuerda no te estoy diciendo que gastes todo el PT haciendo esto sino que si te hacen falta puntos trates de tener un empujoncito ahora si no tienes nada de PT joder juega juega como un viciado porque este módulo si va de la pena se les quiere gente que la sigan pasando bien paz y amor para todo el mundo bye bye